Te tengo que contestar al respecto que sí es así. Esa decisión no sale al nivel del río, sino se sale a partir de una real situación país y una situación que responde a que los subsidios que habían fundamentalmente con la energía que tenía el gobierno nacional dejaron de tener a partir de una decisión que tomó el presidente Macri dejar de sostener los subsidios fundamentalmente con la energía. Y eso hizo que las empresas prestatarias o las cooperativas, o las cooperadoras, pero fundamentalmente las cooperativas, hayan tenido que asumir costos de energía muy importantes. Y en esto se tiene que comprender que la producción de agua no es conectarse a una manguera y que el agua fluya normalmente, sino que hay bombas y las bombas son motores eléctricos. Una cooperativa de Oberá como la cooperativa de Dorado, que están bajo el égido de la concesión que tienen con el EPRAC, como SAMSA, posada de Garubá. La SAMSA te estaba pagando aproximadamente un millón de pesos mensuales de energía eléctrica, porque vos sabés que los bombas son motores eléctricos que tienen una altura más o menos de mi altura, son motores muy grandes para poder bombear. Bueno, de un millón de pesos la factura del mes pasado fue de 2.700.000, casi 3.000.000 de pesos. Es imposible sostener ninguna estructura, en este caso ni privada, ni las cooperativas de Dorado y de Oberá, ese tipo de cosas. Igualmente, el costo del dólar, que también se modificó a partir de la decisión que tomó el gobierno nacional, ha hecho que los insumos que tienen estas empresas, que es fundamental el cloro como los coagulantes, son todos importados. Y hay cooperativas que en este caso tienen que mandar el dinero antes que le manden los productos. O sea que, indudablemente, que los costos de producción aumentaron considerablemente.